Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. 5 señales que te demuestran si un ser querido fallecido está aún a tu lado. Una de las cosas que tenemos que aprender a afrontar en esta vida es que todos moriremos en algún momento. Lo que no sucede es que nada nos puede preparar para eso, incluso cuando la muerte está cerca, nos golpea cruelmente. Estamos hablando de las personas que son muy allegadas a nosotros, como nuestra familia, y mueren por alguna razón, esto causa un tremendo dolor y un vacío dentro de nosotros que no se puede comparar ni llenar con nada. Indiscutiblemente, la muerte de un ser querido cambia nuestras vidas para siempre, debemos aprender a vivir sin que esta persona esté siempre para nosotros y el sufrimiento queda siempre que pensamos en esa persona o que quisiéramos estar junto a ella. A pesar de que no se encuentra físicamente con nosotros, nuestro lazo con ellos no se pierde, siempre están ligadas a nosotros y esto hace que jamás muera por completo para nuestra memoria, gracias a los recuerdos y momentos que vivimos junto a ellos. En este video te mostraremos varias señales que puedes detectar para que descubras que esa persona cercana a ti sigue contigo, de una manera u otra, ella continúa contigo. Es inevitable sufrir un dolor que no se puede comparar con más nada, pero debemos aprender que, a pesar de la muerte, esa persona sigue con nosotros y estas señales te lo demuestran. Señales de que esas personas queridas que murieron, siguen con nosotros. La ciencia ha confirmado por muchos años que sentir la presencia de un ser querido que murió es algo imposible, sin embargo, han sucedido varios casos donde demuestran lo contrario. Estas son las señales que demuestran que quizás esto sea cierto y la hayas experimentado en algún momento. Guión sueños, esta es la señal más común y en ciertas ocasiones es tan intenso que te hace llorar. Quizás es porque te quiera transmitir algo importante, mientras soñamos estamos más abiertos espiritualmente. Guión olor, esa persona tiene un olor característico, si lo sientes a tu alrededor es porque quizás esa persona está cerca. Suele suceder con parejas, hijos, etc. Guión monólogos, esto se debe a que surgen preguntas dentro de tu cabeza que son respondidas desde el exterior de una manera u otra, creando una conversación dentro de ti. Otras señales pueden ser, sentir la presencia de esta persona en su entierro, o cuando hay extravíos de objetos de manera inexplicable. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios, quicios.